Evangelio de hoy Martes 9 de Julio de 2024 Primera lectura Lectura de la profecía de Oseas Capítulo 8 Versículos del 4 al 7, 11 y 13 Así dice el Señor Se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo Se nombraron príncipes sin mi aprobación Con su plata y oro se hicieron ídolos para su perdición Y he de tu novillo, Samaria Ardo de ira contra él ¿Cuándo lograréis la inocencia? Un escultor lo hizo No es Dios Se hace añicos el novillo de Samaria Siembran viento y cosechan tempestades Las mieces no echan espiga ni dan grano Y si lo dieran, extraños lo devorarían Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar Para pecar les sirvieron sus altares Aunque les dé multitud de leyes Las consideran como de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne Al Señor no le agradan Tiene presente sus culpas y castigará sus pecados Tendrán que volver a Egipto Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Israel confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Lo que quiere lo hace Sus ídolos en cambio Son plata y oro Hechura de manos humanas Israel confía en el Señor Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Israel confía en el Señor Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan Que sean igual a los que los hacen Cuantos confían en ellos Israel confía en el Señor Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo Israel confía en el Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 9 Versículos 32 al 38 En aquel tiempo Presentaron a Jesús Un endemoniado mudo Echó al demonio Y el mudo habló La gente decía de mirada Nunca se ha visto en Israel Cosa alguna En cambio los fariseos decían Este Echa a los demonios Con el poder del jefe De los demonios Jesús recorría Todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Anunciando el evangelio del reino Y curando todas las enfermedades Y todas las dolencias Al ver a la gente Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas Y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La mies es abundante Pero los trabajadores son pocos Rogad pues al Señor de la mies Que mande trabajadores a su mies Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gran peregrinación al Santo Cristo de los Milagros El Ministerio Camino de Esperanza Invita a su gran peregrinación al Santo Cristo de los Milagros Este domingo 21 de julio Incluye Transporte en cómodos autobuses Visita la ciudad colonial y refrigerio Costo 1500 pesos por persona Información 809713-1706 No te lo pierdas Cada paso que doy Es una oportunidad wwww No te lo pierdas Gracias por ver el video